Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén En Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más que cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano Hay que Jacinto tan hombre No niegas ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Que se arrastraba de risa 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 Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda contando Que traición me va a matar La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer El vato con que vivías A mí no me puede ver Después que no te vestían Ni te daban de comer A mí no me espante el sueño Ni me quieran espantar No te consoló tu dueño Yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Cuando andaba entre las curvas No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Ay que curvas 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 Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La tamborera Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Música Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Música Pa' que la goce, negra Música 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 Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Quería una pelea muy fuerte Música Allí a por aguas calientes Un derby se celebraba Música Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar doce millones Música Música A una pelea extraordinaria Música Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Música Le dijo reco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Música Música Si le doblas el valor Música 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 Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Música Música Su placerá ya dió Ver legítimo americano Todos los apostadores Música 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 Al giro se le voltearon Música Música Soltaron los gallos Y en el aire Se agarraron Música 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 El giro se fue para atrás El giro se fue para atrás De la mechuga cortado Música Pero partaba en el ruedo Música Había muerto el colorado Música 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 Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música 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 Tiene la piel De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Juntos con él Mis sentimientos Música Música De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida mía Música Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás que sin poder tu pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tu belleza son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Y ya verás que sin poder tu pretexto Ven a ti, de noche y día te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin poder tu pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tu belleza son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Tu belleza y tu belleza son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Me regalo contigo para ustedes Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén, en Brolville y en San Benito En la cantina de Vega En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola Al momento quedó sola No más que cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba Que se arrastraba de risa Que se arrastraba de risa Que se arrastraba de risa Como era un americano Que se arrastraba de risa Que se arrastraba de risa Si me quieren conocer Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Te lo杞 Con sí que se arrastraba de risa Qué cató Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene una forma de... La carretera tiene una forma de... Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra Pa' que la goce, negra Pa' que la goce, negra Regla de un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente que alguien bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allí a por aguas calientes un derby se celebraba. Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba, quería jugar doce millones. A una pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo reco, maldito, te quitaré lo bocón. Me gustaría más tu apuesta. Si le doblas el valor. Luego que hicieron el trato, le echaron a un colorador. Su placera ya vivió, pero legítimo americano. No, 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 no. Todos los apostadores. Al giro se le voltearon. Luego soltaron los gallos y en el aire se agarraron. El giro se fue para atrás de la mechuga portado, pero partaba en el ruedo. Había muerto el colorado. El rejo del caño giro impresionó a los cañeros. El guay de su gallinero. Porque llevaba una bolsa a revertar de dinero. En un pueblo de Chihuahua. Ahí tiene su gallinero. Tiene la piel, de cuerpo, de boca a boca Te beso, beso, yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él mis sentimientos De piel a piel, de noche a ir y te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poder tu pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo Yo me siento feliz, tu belleza y tu amor Son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Me regalo contigo para ver si consigo un poquito Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tu amor son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y tu amor son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo para ustedes con todo cariño Que sería si no me quisieras Que sería si no me quisieras Apenas me das la espalda Y le sonrías a cualquiera Que gran mentira de pata Dejarte entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si si eteras mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Pero ya basta de falsas promesas Si si eteras mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos sus canciones Vamos a ver la siguiente melodía Quiere la tumba falsa mis compadres Para ustedes se la cantamos Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirles Mi modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Yo estuve que inventa ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los lleven Y los lleve al panteón Vieron a la tumba falsa Donde grabe tu nombre, aún le llevan flores, a la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste Que quieres que le diga, ni modo que reviva, a la que se murió Música El más pequeño Allí vino Tucutu y preguntó por ti Música Música Mire que la besaba Y me llené de celos, pues tú no te beses, que te quedan así Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música Música Y ahora que volviste Música Que quieres que le diga, ni modo que reviva, a la que se murió Música 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 Tan bonita que se mira, con el pelo suelo Música 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 Con el pelo suelto quien lave que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien lave que no suspira Yo se los apuesto Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que crucé de mojado y papel estoy arreglado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Yo soy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No dejan de servicio Escucha mi hijo Te gustaría que regresáramos a mí ¿Qué te llamas, padre? No quiero volver a México No voy, padre Mis hijos no hablan contigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengas mi codón De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salvo a la calle Pues tengo miedo que me hagan Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Cuando me da caula sea de oro No dejan de servicio No dejan de servicio No dejan de servicio No dejan de servicio Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desde que cuando fuera Te voy a demostrar Que yo me sé de cara Aunque te sé querer De una misma manera Si me vas a dejar Procuras olvidar En nuestra intimidad Tu hijo lo he vivido Volvas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Y me vas a dejar 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 ¡Lecita! ¡Lecita! Cuando digas adiós yo no te detendré El cosal del amor no lo he rogado a nadie Volvas a comprender que yo te sé querer Pero si tú te marchas también sabré mirarte Si me vas a dejar pues que sea para siempre No me gusta agarrar los amores que se van y luego se arrepienten Y me vas a dejar nada más que no se arrepienten ¿Por qué te decías que me quieres marichar? ¿Y cómo me gustan? ¿Y cómo me gustan? ¿Y cómo me gustan? Y conmigo piensan todos ¿Por qué soy un ser despreciable y no te quiero? ¿Por qué no debías confiar en mí de ningún modo? ¿Por qué no tomo nunca las cosas en serio? Que soy un infiel y mentiroso como poco Que entre nosotros hay una gran diferencia Por eso creo que fue este amor cosa de loco Y nadie entiende que en tu voz tal ocurrencia Fui solo yo El que de frente desafió las tempestades ¿Quién se atrevió a hablarte de amor siendo un buen nadie? El que te quiso con razón o sin razón Fui solo yo El peor de todos, el más loco e imperfecto Un pobre, tonto, soñado, un colmín de fe ¿Pero qué sí por conquistar tu corazón? Los hipócritas te han dicho muchas cosas Rufiando bajo mi testa de nobleza Que junto a mí no habrá futuro y que te alejes Porque soy falso como todas mis promesas Por reconozcas que en mí no hay ni un atractivo Por eso pronto se te acabará el encanto Es que si soy solo un iluso y atrevido Nadie se explica que te hizo quererme tanto Fui solo yo El que se preocupa de todo lo que te pasa El que te vuelve loca, nada que te abraza El responsable de que creas en el amor Y solo yo Y solo yo El que contra todos consigue lo adorar El que luchó hasta que logro que te cambiara Sin importarle que se diga que es lo peor Un amor Un amor Una Una De lo más reciente que hemos hecho Traemos esta melodía Se llama Comercio del Rincón Para todos ustedes televidentes Que nos ven, nos escuchan Y gracias de veras Los Tigres de Norte Sus amigos para ustedes Allí en la fiesta del Rincón Te pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Mejor quisiera que le cuente Que no sufro Que me he hecho un gran favor Tu adiós Seguro soy que se marchó Pensando que la quiero Yo soy campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me empiezan por hacer Allí en la fiesta del Rincón Me llevan la botella Que no me vieron llorar Yo soy campeón en la fiesta del Rincón Yo voy a recordar Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una ayer cerquí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar enamorarme La que robó mi corazón Y la dejen partir Y la dejen partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del Rincón Me hirieron la botella Que no me vieron llorar Me gusta andar por la sierra Me creí entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta volar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis racas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho Pacatiáquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdónen que no acostumbro Decirles mis apellidos Los pinos me dan la sombra Mi rancho Pacatiáquilo Por ejemplo Eso quiere decir Que el personaje este Estaba arreglado Económicamente Con el presidente O la gente que está con el presidente Y que todo lo que hiciera No iba a pasar nada Porque ellos estaban bien Con el gobierno Las colitas de borrego Vienen siendo Con lo que cosechan En la sierra La droga que cosechan En la sierra Si alguien me anda buscando Pues que le entre Porque yo traigo Mi cuerno de chivo Ese cuerno de chivo Pues viene siendo Un rifle De alto poder Que traspasa todo El metal Y en fin Que son más poderosas Que las que tiene el gobierno El narcocorrido Es crudo ¿No? Crudo así como Así es Y no hay nada Que arreglarle ¿No? Pasa así Como te lo avientan Uno, dos, tres ¡Vamos! 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 Dicen que los ojos negros No ven que el gana Y que cumplen si te dicen Día en día más Yo quisiera que los tuyos Me quisiera Y me dieran sus promesas De verdad Tú bien sabes que te quiero Mi prietisa No me negues tu cariño Y tu mirada Y tu mirada Tengo el alma dolorida Y ya no puedo sufrir más Y ya no puedo sufrir más Tú bien sabes que te quiero Mi prietisa A ver, ¿tienes ganas de cantar? Vamos a ver, ¿todos? No, pues A ver No me negues tu cariño Y tu mirada En mi pecho Guardo siempre este cariño Que tratarte de olvidar Es por demás Cada día que va pasando Estoy sufriendo Tengo el alma dolorida Y ya no puedo sufrir más Qué triste diciembre está pasando Oí que comentaron Dos gentes de la ciudad Y me enviaron Humilde mi vestuario Pensaron que los pobres No tienen Navidad Me dije Me canto Y me provoque el llanto El humo en la ciudad El aire Lo siento diferente Prefiero una provincia Vivirán natural Sí, señor La temporada es buena Yo gozo cada año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de ateleras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbra La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Después les comenté Que los regalos De año nuevo y reyes Nos dan felicidad Nomás hay que cuidarse De la gente Que a veces nos regalan Para pedirnos más Dijeron Que filosofía Para un señor de campo Para un señor de edad La vida Mucha, muchas, muchas cosas Es que no las sorprendes En la universidad Sí, señor La temporada es buena Yo gozo cada año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de ateleras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbra La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando de pronto se me acercan Me da de fuerte el corazón y las palabras se me van Y me deja mudo su belleza Si no me falle el corazón voy a decirle la razón Después de tu amor me estoy muriendo Si no me falle el corazón me la declaro de una vez Para que sepan que la quiero Y si me falle el corazón entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor voy a engragarme de pasión Para que pueda declararme ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!